Música Buenas, que tal, aquí estamos nuevamente Viri Luqui, vamos a seguir con el hate No con mas amor, no Porque es que os ha gustado, todo el hate Así que vamos a hablar de hate Esta vez en este canal de finales manga Que no nos gustan Y en su canal Si que si, tenéis un poco de salseo Y es de parejas que no nos gustan Esto hay que decir en cuanto a parejas, ya os lo digo No son parejas que hayan acabado en un manga Sino de parejas en general Que por algún momento son pareja, pues por algo no nos gustan Pero bueno, eso en su canal En este vamos a hablaros de finales de mangas Que pues nos han parecido pésimos Y precisamente incluso muchos de ellos Han sido tan malos que hemos dicho Mierda manga, a lo mejor iban ultra mega bien Y al final ha sido un paridad Como los vídeos anteriores no sabemos Que ha puesto, que va a decir la otra persona Puede ser que coincidamos, puede ser que no Puede ser que nos matemos Vale, voy a empezar live Voy a empezar live para que esto no No me sulfure, vale Entonces Voy a hablaros de un tomo único Que me encantó Que el tomo único estaba siendo mega precioso Y el final es tan pura mierda Que lo vendí Y es el jardín de las palabras Me pareció un tomo muy chulo De verdad O sea, con una historia solo Sí, sí, sí Y el final es como No, 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 no No, no y no Entonces sé que tiene película también Piénsame la miro A ver si tiene un final distinto Pero lo que es el manga No lo recomiendo por el final O sea, asco máximo Otro manga Yo son cinco tomos Sí, cinco tomos Y ahora se ha publicado después un seis Que no tiene nada que ver Porque habla de otra relación Que patín, que patán Porque hay que quedar bien con todo el mundo Y estoy hablando de Orange No me gusta para nada el final O sea, yo reconozco que es una obra Que sí que está muy bien Que ya parte de la base Que a mí la explicación de las cartitas No me iba a gustar Porque es que claro No es creíble ¿Cómo justificas eso? Pero es que además Que el final Lo hagan tan Disney Pues no Ya digo Hay un sexto tomo Sacaron un sexto tomo Pero es precisamente Para la gente Que no nos ha gustado el final Para que te quedes contenta Yo creo Porque te hablan Del otro protagonista Del otro chico Pero oye Es una obra que debo reconocer Está en mi estantería Porque sí que es verdad Que bueno Tengo un cariño y tal Pero reconozco que es que el final O sea, a mí Disney no O sea, yo soy más De Juego de Tronos Gracias Ya que he iniciado ya Orange Voy a decir Orange Porque la tengo apuntada Como no Yo en mi caso la leí Y la vendí al coma segundo Y es más Yo creo que a partir del segundo tomo Yo ya vi por donde iban los tiros Y era como Me voy a cabrear Me voy a cabrear Y la voy a vender Yo tenía esperanza de que no Y en mi caso me compré O sea, esperé a tener los cinco tomos Para leérmela Y acabé cabreadísima El chico que está todo el rato a su lado Que es el que la anima Que es el positivo Me han hecho un sexto Y se va con el otro engendro No, no O sea, no Y ese final Ese final de mierda Es que no Es que lo odio Odio Orange Y lo único que salgo es el dibujo Y es patético Patética la explicación Patética la forma de explicar la autora Todo No convence El final no convence Que no, que no, que no Este es un final Que hemos mencionado Creo que Los Shonen Creo que sí que Lo de los Shonen No lo sé Pero bueno Tengo que decirlo Vale Y se trata del final De Danganron O sea Me lo explicas Por favor Gracias Así que es verdad Que es una obra Que va un poco como Ya de por sí Como a tirones A tirones A tirones Pero es que cuando llegas al final Déjatelo correr O sea Ni oso Ni osa Ni nada O sea No tiene sentido No tiene sentido No tiene Pero nada de sentido Son gracias a yo Solo cuatro tomos Y no sé He perdido el dinero Y he perdido el tiempo En leer semejante cosa De verdad Es que además Tiene anime Creo Sí, sí Tiene anime Y videojuego Tiene anime y videojuego Que de hecho creo que Lo original es el videojuego Me parece Pues el anime Incluso es mejor Que los dos cuatro tomos Del manga O sea No me parece Pésimo Una gran decepción Una gran decepción para mí Porque la obra en sí Me estaba gustando mucho Y es el final De Las Heroin Y soy una fanática De este autor De esta obra Esta obra es brutal Y cuando llegas al final Y este señor Intenta maquillarme Al máximo asesino Que se ha cargado A diestro y siniestro Y es que lo vemos Desde el tomo uno Que ya impresiona mucho La forma de Inhumana Que tiene De matar a la gente Y a inocentes Y que se le perdone Al final Si bueno Es como Como mira No tenga que ver Pero un poco Como la tercera temporada De esta De trece razones Que el violador Te lo maquillan Como si no es tan malo Pues me gusta De lo mismo Exactamente lo mismo Entonces Que este personaje Viva al final Y ya no que viva Sino que encima Hace una cosa Como que queda bien Como que ha salvado a gente Es como mira Y que no se tiene en cuenta Lo anterior Que te mueras Sabes Entonces yo vendí Este manga Sigo recomendándolo Porque es una obra Que he disfrutado mucho Pero no quería tenerla En mi estantería Porque no la iba a volver a leer Porque con ese final de mierda Yo y mis cabreos Pues no Y es una pena Porque es un manga muy bueno Con un dibujo espectacular Y es un manga muy diferente No hay ningún manga Que puedas compararlo con él Es totalmente original En fin Vamos Más que enfadada En este caso Estoy decepcionada Sí, sí Otra obra también Que vendí Ya independientemente De si era bueno o no Como Shonen Pero creo que mi punto Máximo que dije Lo vendo Fue el final Y es Tu Love Rue También ha salido mencionado Al cuanto Shonen Malo Creo que además Pero en mi caso es Sobre todo De cara al final Hay una situación Que se da Entre el protagonista Y su hermana Que O sea Ahí fue cuando dije Hasta luego Además creo que no fue Ni siquiera en el último tomo Fue en el penúltimo Sí, es verdad Y en el último Melomani No, no O sea A mí Lo siento Es que estas cosas Yo ahí ya no Yo no Yo sé que Japón Tiene una mente a veces Muy abierta Pero en mi caso Muy retorcida Sí, sí O sea Ya ni es abierta Ni es abierta O sea A mí Ya que el incesto Y estas cosas Pues francamente Y eso que no tengo en manos Pero no lo acabo de entender No, y que tu Love Rue Estaba encarado A las otras dos protagonistas Y que iba muy bien Iba muy bien O sea Son 18-19 tomos O sea Que no es una obra Corta precisamente Y que en el penúltimo capítulo Me metas Esto así Gratuito Porque no es más Es gratuito No sé si es por el tema De show en en culos Tetas y demás Que te metieron ahí Una excusa Para meter culos y tetas Porque Pero claro Tú dices Pero en serio Esto ¿De qué viene ahora? No Ahí es cuando dije Hasta luego Lucas O sea No Y de hecho No he seguido La Que no es Que no tiene relación Pero bueno Es como lo que viene Es pues El Danes Yo tampoco Y fue ya digo Sobre todo El hecho este No Voy a ponerme A ver No sé si tengo que tirarle La silla ¿Vale? Bueno El caso es que El final A ver De Mi querido Manda el caballero Vampiro A ver No, no vas a pelear Porque coincido contigo Vale Bueno En el final O sea Sí, el final A ver El final tendría que haber sido El final Que en un principio Nos muestra Pero luego hay un capítulo extra Ahí que la autora se sacó de la manga En el que Pero estate El capítulo extra Está dentro de lo que son los mangas Hay un capítulo extra dentro de los mangas Que ya deja ver totalmente Es que no me acuerdo Eso Sí, sí, sí Está en la obra en sí O lo que leímos luego por Scans Y aparte hay uno por Scans Que se vende a los hijos y todo Exacto ¿Vale? Los hijos de Scans O sea Hay que tener en cuenta Que lo he comprado Que ya te contaré ¿Vale? La secuela esta que está haciendo Porque está abierto todavía Del tema este de Caballero Vampiro Que se llama Recuerdos O no sé qué Yo me niego comprado Que creo Creo Según he leído Que es como la continuación Y claro La continuación entiendo Que es como acaba el manga Que es con el pavo Que no te gusta vivo Porque a ver En lo que se ve en el final En el final Yo estoy de acuerdo O sea De hecho Es una obra Que siempre lo he mencionado Tiene como un tomo Que cambia todo ¿Vale? Es una obra Son 18 tomos creo Por ahí En el 11 Hay un punto de inflexión Y ya Sigue siendo una buena obra De hecho yo la tengo En la estantería Pero es verdad Que en ese punto de inflexión Ya Cambiamos Pero Pega un giro tan bestial Precisamente hablando De tema Familia y demás Que yo eso de verdad No lo acabo de entender Pero bueno Pero bueno Yo creo que al final De la obra Ya se ve O sea Acaba con Tiana A mi me gusta Obviamente Y tendría que haber Acabado así Y no O sea Si acaba con el tuyo Y no Yo creo que le pasa Que había tanto hype Y tanto team Que ni ella misma Sabía a quien contentara No pero espera O sea En el capítulo Del final de manga Si que acaba con Quien yo quiero Luego de ahí Este capítulo extra En que ya se ve Que hay un bebé por medio Y luego está el capítulo Que hemos leído por Scans Que ese bebé Luego eran dos hermanos Que ya están crecidos Y ya se ve el día de madre Y ya ves No pero el final del manga Oye mira Ahí es por los que cojones A ver El final del manga Vale Vamos a situar El final del manga Es que Ella se queda con el cero Pero No me acordará por qué Si se queda con el cero Se queda dormido No Si pero ella se queda con el cero Muere Muere con el cero Hasta que ella Si la señora Tiene su vida Tiene sus hijos Tiene todo ahí Con el cero En plan pim pam Pero luego no se sabe qué Le picará No sé El remordimiento Llámalo X Porque son hermanos No lo sé La cosa es que Total muere Y entonces Antes de morirse Como que le da su sangre Y entonces Ellos están muertos Y revive el cagome El cagame Bueno no O sea esta Que dices Qué cojones me estás contando Entonces creo yo Que la secuela Entiendo Irá por el cagame Aparte No saldrá ya ella Pues está muerta Y el cero también Claro el cero Creo que se muere Porque obviamente No era un vampiro entero Y sí o sí Tenía como fin de vida Y ella sí que era una ¿Cómo se llamaban? Como una original Pura sangre Es que me voy así A crónica o vampírica Vale Era como una pura sangre Entonces era como que no moría Pero no sé por qué El cagame estaba ahí El cagame Con la de Con la de Con la de Con la de El cagame estaba allí Dormido Es que no me acuerdo Es que hace muchísimos años De esto Vale Y la cosa es que luego Ella lo resucita Dándole como su sangre Que era lo que realmente Él quería de siempre Es un momento Lo estamos llamando Mato No es cagame Es caname ¿Por qué le llamamos Cagame todo el rato? Por la mierda De la enuyasha ¿Vale? El cagame Es caname Yo decía cagame Y yo pensando Yo esto de cagar No lo recuerdo Pero bueno Vale Pues caname Vale Vaya defensor El cagame Me pide Bueno pasada El caname Ya esto ya me suena más Sí ¿No? Vale Era una cosa así Vale Estoy hablando de muchos años Que leí la obra Entonces claro Vamos a contentar A todo el mundo ¿Vale? Lo dejamos con el cero Pero luego hace la bondad Del otro resucitar Entonces entiendo Que los tomos posteriores Es de este hombre vivo Y ojito Este hombre vivo Con los hijos De su chica Que le gustaba Con el otro A ver A ver que yo ya digo Que los he pedido Y los he comprado No sé Es como que tengo intriga A ver que cojones Has inventado ahora Para continuar la historia Y más que nada Para ver si el protagonista Pues como a mi me gustaba El caname Vale tal Pero yo debo decir Que a mi me gustaba El caname Me gusta la obra No me gusta el final Del todo Porque evidentemente Primero no se queda Con el que a mi me gustaba Y segundo No le veo explicación Vamos a quedar bien Con todo el mundo A mi es que estas cosas No me gustan ya en general Con la vida Que los dos yo creo Que quería con cero Lo que pasa que la presión Como hizo a los dos tan atractivos Y no le buscó Una vuelta al caname Y había como un 50-50 No Yo creo que había más de cero Lo que pasa que Cuando pasan estos En los triángulos amorosos Potentes En plan Damon y Stefan Para que nos entendamos Cuando Stefan se va a un lado Le buscan a alguien Que nos convenciera En este caso Caroline Al principio Etcétera Que nos acaba gustando Entonces ya Damon muestra Que los dejas emparejados a todos Exacto Pero a caname Pues nada No, no A mi me gustaba caname Y me gusta caname Vale Me gusta más caname que cero Pero ya digo También el punto Cuando te dicen Te revelan Que son hermanos Pues dices Y además que Pavo Era de hermanos Y claro Era de pura sangre Aquí la cosa Tenía que seguir con la sangre Pues hombre A mi eso la verdad Tampoco lo veía muy así Yo de hecho Siempre llevaba Como la ilusión De que luego nos fuesen hermanos Pero no Dejan Eso no es más mal el boy Lo siento Que son hermanos toda la vida Esto no es más mal el boy Es como la cosa Que dices No me acaba de Pues si son clavadas a los padres Coña joder Que joder Son dibujos Todo se parece No pero que quiere decir Que como son lo mismo Que se juntan Que si no Hombre es que los hijos Que aparecen luego Si si La niña es ella Si si En fe Vamos a seguir Que nos quedaba Pues todos más finales Yo tengo otro final Tu tienes otro final Vale Yo tengo un final Voy a decirlo ya Es de un manga Que ya ha salido El patito feo Con los cielos Ella lo ha introducido En soyos que no le gustan Rollo general Y yo No es una obra Que no me guste Pero si que es verdad Que el final Como ya mencioné En ese video Es bueno Si ya El caballero vampiro Era Disney En plan Para contentar a todo el mundo Bueno es que esto no es Ni para contentar a todo el mundo No perdona Perdona me estoy viendo Esto no es contentar Esto es Me lo explica Vamos a ser Disney Todos amiguis El pavo con el que se queda Me das una explicación De cara solamente Al último tomo Y me la tengo que creer Me tiene que gustar Cuando me has metido A otro tío Desde el primer minuto En fin No me gusta nada Al final Si bien la obra Bueno Es original En el sentido ese De lo que le ocurre Y tal Pero es que el final Es nefasto Es cogido con pinza No es que ni pinzas Horrible Y nada más Estos han sido los finales Con ida de olla También Es que caballero vampiro Como que nosotras Está muy arraigado El sentimiento En fin Todos los finales De mangas De obras mangas Que ahora mismo Nos hemos acordado Que no nos han gustado Seguro que hay muchísimos más Ya sabéis también Como hemos dicho En todos estos videos De hate Que es simplemente Nuestra opinión Pero ya no solamente En hate En favor Todo es lo mismo O sea A nosotros nos encantan Por algo Igual vosotros lo odiáis O sea La vida Lo que tiene la vida Dejadnos en comentarios Ahora cuáles son Vuestros finales Que no os han gustado Nada de ellos Han arruinado Una obra Que a lo mejor Incluso Iba para ser Una obra De diez Ya sabéis también Que por abajo Tenéis el formulario Para que nos sigáis Preguntando Sugiriendo Y diciéndonos Todo lo que queráis También sabéis Que siempre Con cariño Respeto Y amor Y nada más Bajaros por su canal Que tenéis el hype En cuanto a parejas Manga Ya no sé yo Hate Ah He entendido Hate No sé lo que he dicho Igual He dicho Sí Sí Cagame En serio Cagame El hate El odio máximo A parejas Ya no parejas Solamente de que se acaben De un manga Sino parejas en general De obras manga Y nada más Nos vemos en el próximo video Que nos enrollamos Chao Chau Chau